Dicen los muchachos, PlayStation nuevo. ¿Cómo te sientes con tu PlayStation nuevo? Me siento como todo un gamer. Ah, pues dale, pues da pa'l cava. Dice la gente, estamos aquí en el Kikeo. FIFO, unas palabras también. Hay que buscar un magic marker para escribirle la oveja negra al PlayStation. ¿Al PlayStation? Ya le puse los bastardos. Los bastardos, los bastardos. Está bien. Vamos a ver dónde está el perdejo de radio. Miren el perdejo de este sentado como si estuviera mamando chocha. Acostao que diga. Y unas palabritas, probando cámaras. Para joder con cojones, que ustedes joden con cojones. Probando cámaras. Para joder, tío, joden con cojones. Para probando cámaras. Prueba, prueba, prueba de sonido. ¿Cómo te sientes con tu PlayStation? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Entretenimiento puro, muchachos. Para que sepan, Radio es un copión de la vida. Hombre, no. Radio es un copión de la vida. Hombre, no. El que le dijo a él que viera One Piece, ¿quién fue? Vamos. Ahora vas a decir también que... ...Werly le dijiste que viera Dragon Ball Z. Se dijo a puta. Hombre, no. ¡Cocu! ¡Un tricito! Esta sonida, papá. Mucho cariño. Algelina para las ovejas negras. Mentira. Ladra. Esta gente, esta gente... La oveja negra, papá, y tú sabes. Esta gente no recibe de esos cariños, díle ahí. ¿Quién está ahí la cámara? ¿Quién lo tiene primero? A ver, a ver. Menos, bro. ¿Quién lo tiene primero? ¿Quién lo tiene primero? Es un copión, ¿verdad? Vamos a ver. Nosotros somos los verdaderos piratas estrojas. Nosotros somos paneluco. Por lo de Sevilla. Por verdad, ya tú sabes. El Sevillo. Sabes que se come cabrón por acá. Todos los días me ganan toquerían más. Quiero saber los códigos. Nos los comentan por ahí para abajo. El Borja. Ese se parece como que a Robert, ¿verdad? ¡Guau! Dios, tu mejor culo, eh. ¿Cómo se siente estar en el Betis de Sevilla? Ya son par de temporadas. He subido un poquito de peso. Como pueden ver, he subido un poquito de peso. Me lastimé. Pero sigo siendo la misma estrella. Cuando uno me hace con el talento. Ay, Dios mío, señor. Estamos hablando aquí del matrimonio que tienen dos personas. El amor que se le han dedicado por más de cuántos años, Werly. ¿Tú llevas el matrimonio con Fredito? ¿Cuántos años de amistad con privilegio llevas con Fredito? ¡Tústien! ¿Cómo se siente estar en el Betis de Sevilla? Me siento un poquito a tu el... Eso no hace nada. No. Eso me ha llevado nada. Yo me lo mismo siento desde él. Me ha arrebatado. ¿Es lo loco que yo no sé botas? ¿Tú me lo dices? Yo me lo pongo a veces, cuando lo pongo, en chile. En verdad, en verdad, para mí se ve de no sé de nada, y el que fuma se ve de un trafa. De verdad que sí. Una falta de respeto. Una falta de respeto al THC. Me dice, mira, yo no estoy radio, tengo sueño, pero no pensé, Muta. Muta está de mimosa, desayunito. ¿Qué dice el público? Contigo, mira, está ahí. Aquí tenemos, aquí hace un poquito de frío en el ambiente, pero tenemos pizza a la nevera. La gente que come pizza a la nevera es tremenda tráfala. No debería ni darle la oportunidad de comer pizza más nunca, de verdad que sí. ¿Cómo este cabrón? ¿Dónde está? Se fue Robert, se fue, se fue, se fue. Pero sí, Robert se come las pizzas a la nevera, en verdad. ¿Tú tienes cara que te las comes de la nevera también? Mira, tú te acabas de comer una bien fría, cabrón. Yo estoy hablando de mierda, pero yo lo que tengo es hambre. Yo nunca de la nevera lo haría, porque eso es mental. Eso es mental. Aquí es el frío, aquí es el frío. Pues tenemos el come pizza de la nevera aquí. De cara, de cara. Le llegó tarde el cabrón este. El cabrón entendió el chiste bien tarde. Y después yo me tiré y dije, déjame prender la nevera en vez de la cámara. Aquí hay que ser pescabicho. No, pero de verdad que es más pescabicho que tú que te comes la pizza de la nevera, cabrón. Que te la comiste tú ahora también, pero... Ay, vi, estamos en... Esto es temperatura ambiente, la nevera ya es más para abajo. Esto está más frío que temperatura ambiente. Menos, esto no es una nevera. Esto está más frío que nevera. Tú eres loco, cabrón. Tú eres de los que te levantas y coges una pizza de una caja de pizza y te la comes de la nevera. Lo he hecho, lo he hecho. Me vas a sacar el reloj como si no lo tuviera, pero normal. ¡Muy bien! Porque si vas a ir, no sé por qué me la he escuchado antes de decirlo así. ¿Cómo lo llevaste? A ver, fue un supermercado, me ponía un bebé como me hiciste. Dígame que me cambia la actitud, esta noche no está mal. ¿Qué es lo que me la dice? A ver, para cada dos vamos a ver, y pepa. ¿Cómo? ¿Cómo? La mamía de la una ruida, que viene de la treta. Estoy bien triste porque no me voy a quedar aquí un rato más. Pero está bien, el party estuvo buenísimo. Ahora, ¿para dónde quedamos? Para Barcelona de nuevo. Seguimos. España, 2023. Estamos con fans reales aquí, chiquita. Vente, vente, vente. Oye, cuéntenle que este momento ustedes me pidieron. Pero me dieron por tu cama, no sé si, Remy. No, 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 no. Mis problemas. Ah, reales, porque no. El camarógrafo se comió su chocolate. Su chocolate y... Su chocolate. Su chocolate. Su chocolate. Para, pero... Me perdió el pasaporte. Estábamos aquí respirando hondo. Esta gente aquí diciendo que grabe esto, como si yo estuviera asustado. Hombre, cabrón, yo me quedo en Sevilla, a mí sin cojones metiendo. Hombre, bolombe, no. Yo me quedo en Sevilla. Yo te quería quedar, te iba a quedar de... No me quedo en Sevilla. En Sevilla. En Sevilla. ¿Qué cojones me tiene, papi? Si se me pierde el pasaporte aquí, estoy feliz. Normal. Oye, escucha, escucha, escucha eso. The club and the... Welly, welly, ¿tienes el que prestation? You suck a prestation. Eh, we got a place tonight. Juega basquet. Comprame un prestation por acá. Y este cabrón no me ha ganado ni una en Dragon Ball. No juega basquet. Esa como dice, está bien. Estoy invito a Dragon Ball. Estoy invito a Dragon Ball. Esperen el próximo capítulo. No, este va a ser el mismo capítulo. ¿Qué próximo capítulo? ¡Claro, cabrón! ¿Quieren un filmmaker, me lo dice, ni lo traemos? Tranquilo, que el filmmaker está aquí, papi. Brian García. ¡Claro, cabrón! En esta gente. Este cabrón. Es de donde juega el pano. ¡Claro! ¡Claro, cabrón, cabrón, cabrón! Me dijeron que la mierda es cara. No hablan del coco. Le están dando... Le quieren... Juelly está allí, traje jardeando, verá. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay una tortilla española por igua, hecha por el bupitoso bebé rey. Un majado, un majado huevístico. Un majado de desayuno por igua. Vamos a poner un vasquecito ahora. Va a sudar un rato, en verdad. Pero en error, parece que es coach. Aquí a Radio Esperanza. Radio Esperanza. ¡Claro que va! ¿Estás molesto? ¿Estás molesto? ¿Estás molesto? No, tú eres loco, tú eres loco, tú eres loco, que una hora más. ¿Ustedes saben qué va a pasar? Ah, mira, lo que va a pasar aquí es que este canal le va a dar una peda a este. Y yo creo que se deja más bronca con cojones, es una mierda también. Ya bien, pero... Y pues, venga más aburrido esto. Quiero, no, no quiero, no, no quiero. Después nos digan que no lo probé. No, no quiero. ¿Qué tal la tortilla boricua española? ¿Qué le faltaba? Los Rebels. Los granos. Los huevos. Me mostraba más huevos, dice el Jeff, pero para mí rompió. Quisiera saber el estilo que tiene Robert para jugar ahora mismo. Calvo Pelú. Pero tú no hables mucho, que tu padre es un preso. Que hay pelo para repartir, eh. Ya, estamos en casa. ¿Qué pasa el mareo? ¿Listo? Agárrate, pendejo. ¿Qué dieron, pendejo? ¿Qué dieron, pendejo? Este radio con el balón prepara un tiro hacia el agro. Eso es... ¡Maya! Ahora es ni agarro, tocate. Está frío, está frío. Están los... Baby. No, 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 no. Víjate, aquí las tenis son caras para jugar para los sextos. ¿Viste? Esta gente no juega. Tenía 500 pesos. Eso es lo único que hay, cabrón. Me duele jugar con ella. Es un bobolón. Tú sabes que lo que viene es un ladrillo. Capitán del equipo. Robert LeBron James. Este es el LeBron de Santurce, veis. Robert Lutas. Roldo, aquí. Ladrillo. Ah, ladrillo. Efectivamente. Al paso. Yo lo quiero, yo pillo. No, no. No, 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 no. ¿Ah? Jeje. ¡Wantos. De verdad no me lo arreglas. ¡Wantos, vengan todo! ¡Oy! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Suscríbete! 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 Balón. Pase erótico. Ese es uno debajo del palo. ¡Tosti! ¡Llore! ¡Tarajo! Ese es Werley, ¿cuál no sabe? Ese es el turista, ese es el turista Y eres el turista Pero el lantista está camuflajeado Un balancerista surfer Ya veo Y ese es Werley Ese es el turista Jujito, Don Tatillo Eso es lo que le gusta a Werley Se ha grabado haciendo su jujita No podías compilar a tu mira Ese es el turista Ese es el turista la gente yo tengo un problema de gordo que bueno hay de mis hay nunca en ningún lado no es aquí en todos lados yo voy a todo el lado y no hice ahí yo voy a tener que rebajar que usted me recomiendo que rebaje o qué o qué esta gente aprieten con los a y usted me dice hoy con la gorra una cita hay una plata invertida un par de cabras y un rebañito una sudadera básica náutica la chorla nacho esas son 613, esas valen cara hay algo ahí pero no es lo que cuesta, es el flow estamos aquí haciendo el intro del intro Adentro de la ventana. 3, 2, 1, ya. Vamos para encima otra. Presión, hay presión. No, aquí no hay presión ninguna. No importa cómo quede, usted va a quedar lindo. Estos en los boquillos. Ya le hizo tu... Uy, está cogiendo delantera. Vamos agarrando aquí el partido. Estamos aquí dos enroladores. Estos enroladores mundiales. Sí. Vamos agarrando aquí el partido. Para el Caminato de España. Y yo se lo dije que iba a ganar yo. Esto fue lo más interesante que yo he hecho en una entrevista. Esto es la competencia de enroladores, verdad. Estos enroladores. Está bien, está bien, está bien. Vamos aquí. Perfeccionando el sándwich. Eso es un sándwich. No, eso es un tono. Estamos cuidándole. Muchachillos. Papi. Practiquen, muchachos. Ahora estamos en UFC. Sí, pues dice que lo va a derrotar. Pero... El muchachillo ahí haciendo su musicita. Te derroté a ti, canto mamá. Te derroté a ti. Quité el campeonato y me lo quitaron para atrás. Me estaba atando en la cara. Ah, radio con... El barber acercalándolo. Pero es ahí la página. Dicen los muchachos. ¿Qué? Tengo de dinero. Tengo de dinero. Tengo de dinero aquí. ¡Qué hermana! ¡Qué hermana! Con la camada española. Una vueltita por Barcelona con los muchachitos. El Whoopito su bebé. Reggaeton, caro. Expensive reggaeton. Me está haciendo chistecitos de Whoopi. ¿Qué? Me tiene bien encabronado. Te tiene bien encabronado Whoopi, ¿verdad? No voy a dejar chistecitos del que se me quitan el cabrón. Caron siempre tiene una lentitud hijeputa, no lo culpo, ¿me entiendes? Está cargando con el peso de la vida, las malas decisiones. Ya tenemos a Werly y a Radio y a FIFO que tienen una disputa que... Werly está aquí, tienen una disputa de que aquellos son unos gordos y que este es un huelebicho. Unas palabristas hacia el conflicto que han tenido. Compañerismo, ¿eh? Un ego mismo cabrón en lo que hay. Mira, la primera luz es la que alumbra. Si usted tiene una puerta, ábrela. Usted lo que es un huelebicho. Este cabrón no le quiso abrir la puerta a esta gente, se encojonaron. Ellos tienen su puerta, yo tengo la misma. Pero los dos tienen razón, esto es lo que tienen que rebajar y Werly tiene que ser más servicial. Si no caben, si no caben. Tienes que ser más servicial. Esto parece, esto parece como algo de una escena de Harry Potter, el pared. Estamos aquí, perdidos en Barcelona. Buscando... señales. ¿Qué es por joder que tú lo haces? Dice, no, porque vas a llevar por el whoopi. No, jamás, jamás, jamás. Tampoco así. ¿Qué sabes? Tampoco así. Whoopi es el que de mil tiros mete una. No, tampoco así, tampoco así. ¿Qué quiere decir? Whoopi, ¿contestaste lo que tienes que contestar? Es verdad, yo lo que pienso es que vamos para el restaurante C Japón, ¿verdad? Chuyo, vamos a comer, porque miran, ese gordo está hambriento. Estoy hambriento, me pongo un cabrón. Miren, 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 se ve más blanco de lo que es. El cabrón no se jode esto, si me dejan con hambre. Chuyo, tú lo que puedes es cuidarte, cabrón. Vamos para allá, lo que hay que hacer, vamos para allá. Vamos a comer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hey, ¿y tú vas? Una vaina. Robert, ¿qué tal? ¿Veis? Sabroso. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué te parece que nos traiste aquí? Puta, madre. Me siguen trayendo cosas. Solomillo, yo no sé, ahora. Tenemos patitos, tenemos sushi. Temos más sushi. Yo también. Tenemos ramen. ¿Y cuánto? Esto es buffet, mis queridos, buffet. Barcelona, Choco. Siempre. ¡Oh! Fruin de verdura, muchachos. El tricle, cuando te pega el quili más dorado. Dejando a su descuarte. ¿Qué está claro? No se abre una muerta No se abre una muerta No se abre una muerta Ah, está asustado Mira la pendeja No veo tu dozo, no veo tu dozo ahí Jajaja, dale Abre las muayas Abre las muayas Abre las muayas Que maté un pato allá arriba Eso es El tapatubo, sacacorchos Sacacorchos La gran puta Las ovejas negras Agárrate, estamos en Choco Barcelona, el alma de la fiesta, puro perreo Tengan ready Rodillas aceitadas Siis Y por ahí Y por ahí Yo no quise Tampoco Ni yo no quise Tampoco Yo no quise Ni yo no quise Tampoco Ni yo quise No se lo veta No se lo veta Arrebatado No viste la diveta Ganando la roca La cubana Capacera Desenfoca Como una demora Que se baja la loca Donde sea menos Donde sea menos Acá Se lo coloca Se su gran rota Se entra en la rebota Hasta la casita Me tuerque la roca Una buñinela Tipo de securada M.O. con cinco Tampoco 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 Gen friendly Tampoco Tampoco También En Tampoco Hay Cuando En ¡Suscríbete al canal!